¿Qué les pasa? Cuidado con esa pierna, cuidado con esa pierna. ¿Ah, sí? Porque el policía le disparó, ya vamos. ¿Ves que él era el policía de robar? Vamos, Orlando, vamos. ¿Ketty? ¿Qué les pasa? Yo creo que dije, ¿cuál es la boca? Ah, véalo, véalo. Denúncialo, denúncialo. Ya vamos a la policía, él está reconociendo que lo robó. ¿Quién te robó, por qué? ¿Quién te robó? ¿Cuántos doce? Por favor, se le tira el gasto, pide. No lo graben, estoy parido. Manuel. ¿No? ¡Venga, decíso, adiós. ¿Vos qué me van a que le pones? ¿Hay una? ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Vos qué me van a que le pones? ¿Vos qué? ¿No? ¿Le pones aquí? ¿Fuera un ál玉? ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Vos qué? No, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar.